Buenas gente, os traigo un vídeo diferente a lo que suelo traer que son tutoriales y es que el Genshin Impact es igual al Mapplet Story El Genshin Impact es un juego que si a ti te gusta, jugador de Genshin Impact el Mapplet Story te va a flipar Te va a flipar Yo he jugado al Genshin Impact y os voy a enumerar las razones, los motivos por el cual el Genshin Impact tiene cosas en común al Mapplet Story y que si eres jugador de Genshin Impact por consiguiente te gustaría mucho el Mapplet Story Lo que pasa es que ahora está de moda el Genshin Impact porque salió hace un año o menos está todo el mundo que no caga con el Genshin Impact y están sacando mucho, mucho contenido y están ahí pico y pala, pico y pala y están haciendo bien las cosas entonces claro, mantienen a la comunidad conocen, llegan mucha gente nueva, muchos jugadores nuevos pero de verdad, yo he jugado al Genshin Impact está bien, mola lo que más me gusta es lo estético porque obviamente son 3D son personajes bastante bonitos el boss este raro que va a salir en un nuevo parche también está guay pero yo vengo aquí a hablaros de mi libro vengo a hablaros del Mapplet Story y del Genshin Impact es decir, vamos a ver digamos, ¿qué puntos tiene el Mapplet Story que parecido a Genshin Impact y viceversa? mira, el Genshin Impact no, por ejemplo algo muy característico del Genshin Impact son los personajes los personajes los hay de muchos tipos en el juego, en el Mapplet Story los personajes son clases que hay una diferencia vale, vamos a ver en el Genshin Impact tú tienes por ejemplo, personajes que son soportes o por ejemplo, tanques o ofensivos si no me equivoco en el Mapplet tú también tienes personajes la diferencia es que no los intercambias simultáneamente en la partida para activar pasivas de fuego o hacer combinaciones de elementos etcétera que eso es un buen uso está guay pero aquí funciona diferente bueno, aquí tenemos todas estas clases que la verdad son muy chulas la estética de este juego como podéis observar es más chibi es un juego MMORPG multiplayer masive multiplayer de mundo abierto y todo el rollo y hay personajes en 2D es muy bonito el gráfico también es diferente y está chulo y con personajes más chibi por ejemplo tenemos a la Dele también tenemos al Hao Yao que está muy chulo es un personaje muy bonito es una especie de 10 bueno, aquí nos pone el ataque la defensa la movilidad la dificultad ok también el Pat Thinner es un buen personaje ven que está chulo aquí gente lo siento pero waifu waifu no tenemos mira sinceramente bueno tenemos pero es diferente yo sinceramente creo que el Genshin Impact una de las razones por las cuales es más famoso y yo lo entiendo porque vale, lo entiendo son la waifu la waifu pero a ver gente eso no es un motivo para que te guste un juego es decir vamos a ver un juego tiene que gustar por su habilidad por su jugabilidad por su mundo por su lore por su historia por como te te hace querer seguir jugando a lo largo del tiempo porque esta es otra este juego el Mapple Story lleva desde el 2003 3 en funcionamiento ahora han pasado creo que 15, 16 13 años desde que se creó el juego el juego al principio era totalmente diferente a lo como es ahora porque antiguamente los juegos eran también un poco diferentes y si ha estado existiendo con toda la competencia de multiplayer de Morg MMORG de multiplayer del mundo abierto con la cantidad de rivalidad siempre que hay entre juegos así es por algo y os voy a enseñar por qué en este vídeo y las similitudes al Genshinin que Genshinin Page es un MOBA creo es un género diferente pero parecido también tenemos a Lilium también chulo es como maneja así los elementos el cadena está chulo el personaje la verdad como podéis ver los personajes son bastante guays cada uno tiene que ver por ejemplo los cadenas son de una clase en especial esto es la clase cadena pero dentro del cadena ellos pertenecen a Nova también está el Aran está el Evan que es un personaje que maneja dragones es un Mercedes que dispara y eso un arquero elfo el Phantom que es una especie de mago de cartas el Minus que es una especie de guerrero que maneja oscuridad y luz el Sade que es como una especie de Saman King bastante guay los caballeros de Zignus los caballeros de Zignus son una clase pero no son todo esto por ejemplo tú puedes elegir entre el Mago de Fuego el Arquero el Guerrero el Ropeador del Trueno esto es un pirata que maneja tiburones el Ladrón el Mijile este es como una especie de guerrero que tiene mucha defensa la Resistencia que está el Mago de Batalla el Mecánico la Pantera esta el Blaster los Demon Avengers Demon Slider son personajes que manejan oscuridad el Xenon que es una especie de Androide de Zivor los Exploradores que son el Pirata Guerrero Arquero Ladrón ni Mago pero de otro estilo de otro rollo el Dual Ladder el Cañonero el Kaiser aquí tenemos al Guerrero del Dragón que pues se transforma en Dragón y tiene mucha vida una K-Popper tenemos aquí un fan de BTS Mapple Story y bueno K-Popper a tope el Kinersis que es una especie de Mago Jugador de Ajedrez está también es original en la clase la verdad ya los 0 que es un personaje este temporal se puede crear en momentos puntuales es una clase que empieza a partir de nivel 100 no sé en un acte extra y ya pues lo sube hasta el nivel 200 o 300 el Jet es un disparador raro del futuro y el Samurai este de Hayato el Kana es otro personaje bastante broken en el juego y el Beastamer que es un personaje que maneja los animales en el Genshin yo recuerdo que tú tienes un nivel de jugador el nivel de jugador va subiendo hasta 20 30 40 50 creo que tiene un límite pero también para jugar multijugador tienes que tener ese nivel de jugador al 15 cosa que en esto no pasa en este juego tú ya estás aquí con gente estos son jugadores como tú son gente que está aquí un Nightlord otro un Mago de Fuego esto un Xenon esto un arquero son personajes son jugadores como tú como yo que están ahora mismo conectados lo que pasa es que en este juego la gente se queda mucho afekar en el sentido de que se queda a lo mejor ahora mismo esta persona está aquí conectada pero está mirando el móvil yo que sé yo por ejemplo mientras tanto se sientan en su silla yo me siento en mi silla aquí tengo una colección de sellas guapísimas me siento y aquí estoy vacilando con mi silla diciendo aquí está el men aquí está el puto pana el puto amo con su silla de todo tipo hay monturas cosa que en el Genshin Impact tampoco hay pero en el Genshin Impact tampoco ni hay ni silla ni montura pero veamos aquí la montura de todo tipo gente yo tengo aquí un tiburón tengo un mago negro tengo de todo tipo de montura en el Genshin Impact tú subes tu personaje de nivel tal pero no tu personaje si bueno tu personaje aquí lo que va de personaje lo único que tiene la sinergia que usa entre personajes son por ejemplo cosas como las habilidades esto que cada personaje tiene una especie de bonificación dependiendo del nivel que lo tengas subido y tú lo puedes enlazar a tu personaje principal y que te dé todo este tipo de bonificaciones como podéis ver aquí eso es el tipo de sinergia que se usa entre los personajes o por ejemplo valiente que sería allí en el Genshin Impact la legión o aquí tiene una lista de personajes y dependiendo los pasajes que tienen los puedes ir metiendo aquí los puedes ir enlazando y los puedes ir colocando a tu gusto y consiguiendo bonificaciones eso es lo que se puede parecer en el Genshin Impact al más prehistoria referente al personaje bueno después de haber visto ya los personajes la sinergia que hay en este juego más que haber ya os dicho el cambio de personaje hay una lista de clases y en cada clase pues tenéis muchos tipos de variantes de habilidades pero algo muy importante también son los mapas y la música eso es otro factor bastante importante de un videojuego es decir el Genshin Impact es verdad que son bonitos mapas he de admitirlo porque eso es jugado hay mapas muy bonitos son paisajes bonitos que amanece atardece se vuelve de noche eso está bien admito un punto para Genshin que amanece y la música para menos relajante un punto para ver si aquí vais a encontrar mira mira exploración aquí esto es la magia escuchen esta música joder escuchen esta música que bonito os voy a enseñar un poco los mapas para que veáis la belleza del mapa los mapas estos son bonitos a mí me gustan o sabéis esto o sea lo veis mirad hay el caminito que llega hasta aquí aquí encontré estos monstruos aquí un mapa con un montón de pisos otro mundo con un montón de mundos donde te puedes meter y más mundo después meter por aquí o por aquí ya después puedes irte más lejos que está en esta isla está en la isla maple donde empezó todo bueno aquí podemos ver la ciudad la ciudad de los elfos podéis ver aquí lo gráfico hay varias dimensiones está el fondo está como podéis ver hay las rayas de luz de sol de luz los rayos los árboles y aquí hay un montón de npc donde te dan misiones tienes que hablar con ellos va avanzando el juego está el taxi para ir a donde tú quieras aquí está por ejemplo grendel que es el sabio el mago sabio mira aquí el player jugando que máquina que máquina say hi youtube lo que veis aquí los jugadores los panitas jugando ahí pinde tranquileito tú vas por el mapa y te encuentras este este un demon avenger ahí tranquilamente en línea en este juego este juego es guapo que la gente ya veis o sea es así tú vas y te encuentras es alucinante ya o ya ves si es alucinante chavales es que es que es que da gusto jugar así porque me recuerda al antiguo maple y huele así al antiguo maple aquí los jugadores por todo el mapa bueno no nos vamos a entretener más otro jugador otro jugador me está preguntando por mi chanel de por mi canal de youtube digo que me llamo coincoff y aquí estos jugadores es un mago de nivel 35 y con la musiquilla a tope fiestuqui vea que la gente es maja otra cosa que echaba mucho en falta mucho de menos era que en el era por ejemplo en el game sin impact da la sensación de jugar solo tú estás en una ciudad en una ciudad que ya veas a montones de personas veis y dice joder donde están los jugadores donde están estoy solo Voy a intentar... Aquí puede incluso intercambiar objetos, ¿sabes? Puede... Puede, yo que sé, intercambiar cosas y está guapo. Tengo un motor de objetos, le puede dar... Dinero, puede dar objetos. Voy a intentar regalarle algo, aunque el tío, como parece nuevo, no creo que sepa aceptar la petición de intercambio. Bueno, no lo ha aceptado. No pasa nada. Quería darle dinero porque sí, porque me sentía generoso, me ha caído de él. En cambio, en este juego, la gente, tú te la encuentras en el mapa, tú te la encuentras en la ciudad, tú te la encuentras jugando, haciendo misiones, farmeando. Entonces, claro, es diferente, es más cálido. Ya habéis visto, ya habéis visto, ya habéis encontrado un jugador aquí en un mapa que es la hostia, que es Selinia, que es el mundo de los elfos. Yo que sé, y poder hablar con él, poder compartir tu información, así escribir. Podéis escribir también en el chat de la alianza, en el chat de los amigos. Voy a intentar darle algo a este main, voy a intentar darle, darle, darle esto, unos pendientes. ¡Hala! ¡Qué memeo! Más jugadores a tope, está petadillo gente. No sé, voy a soltar otro objeto así, random, por ejemplo, voy a soltar esto, voy a soltar este collar, y voy a soltar un cinturón para los nenes. Ah, no, ya lo han cogido, bueno, pues, una hombrera, venga, una hombrera aquí, para la peña, la hombrera. Aquí, regalando objetos a la gente para que jueguen aquí, motivando al personal, hay que ser generoso, hay que ser majo en esta vida. Aquí en el game sin impact te regala nada, tú no eres, nadie te regala nada. Tú tienes aquí tu inventario, tu equipo, con objetos que están rotos, perdidos, que son mejor, los vas mejorando, tal, y te vas consiguiendo daño, más fuerza que el objetivo, ¿no? Yo tengo aquí, sin bufearme, entre 6 y 7 millones de rango. En eso consiste también el juego, en conseguir daño para hacer los bosses. Y ahora vamos a entrar en otro tema, los bosses. Vamos a hablar de los bosses. Aquí está el sistema donde podéis ver los bosses que hay. Este es más fácil, aquí, los niveles que requieren, los recompensas, los tipos de bosses que hay, tal, los modos normales, los modos chavos, los modos difíciles, ¿eh? Más bosses por aquí, y más bosses, y aquí más bosses, más bosses más difíciles, más bosses más difíciles. Esto más difícil aún, esto más difícil, más difícil aún. Veis, aquí tenemos, pues ya os digo, una serie de bosses que son muy difíciles, a cada cual más difícil y máximo el más oscuro. Tenía el 155 de un 175, muy difícil acceder a él, pero... Os voy a poner un ejemplo de boss. Mira aquí otro jugador, otro arquero, alguien, 5... ¡Ah! Es que da gusto ver aquí jugadores en el Waffle Story, en el servidor Luna, por línea, aquí haciendo misiones, tío, como la... Por eso quiero traeros este juego, por estos jugadores de Genshin Impact, os lo digo, os lo digo en serio. Yo he jugado a Genshin Impact, pero de verdad, os recomiendo este juego. Porque es que de verdad, o sea, es la hostia, tío, es la hostia. Este juego tiene años de trayectoria, tiene un montón de contenido, un montón. Tiene bosses, tiene misiones de todo tipo, hay eventos de anime, eventos de... Por ejemplo, en el 2016 o 15 hubo un evento de Shingeki no Kyoji de colaboración. En el 2018 hubo un evento de Evangelion. Ha habido eventos de diferentes personajes, de diferentes animes, de Red Zero... Gente, gente, vamos a ver, ¿qué juego pasa eso? Colaboraciones de anime, colaboraciones con K-pop, pero ha habido una colaboración con BTS hace poco. A la gente que le gusta el K-pop. Tenéis colaboraciones también con BTS, ¿qué más queréis? Es que, gente, de verdad, podéis... Aquí un jugador, aquí hay un men jugando, aquí hay otro men jugando. Míralo, aquí moviéndose a su puta bola. Aquí con su fotillo de perfil, la manga. Aquí otro tío jugando con su gorro. Es que bonito, gente, es que me estoy emocionando, tío. Me estoy emocionando, es que me recuerda a la antigua... Es que, tío, este juego viene de 2003, en el 2003. Este mapa existía en el 2003. Han ido sacando a lo largo de los años nuevos mapas. Por ejemplo, estos, que son los mundos arcanos, con nivel 200, 205, 170. Que ya sí que aquí están los pros, pero antiguamente era súper difícil subir de nivel. Aquí el objetivo, bueno, puede llegar hasta el nivel 300, conseguir habilidades brutales y conseguir cosas. Pero esta es la esencia, tío. Jugadores aquí... No sé, tío, este tío está ahí moviéndose. ¿Qué hace? Pues no lo sé, lo sabe el que está ahí jugando. Pero ya está, aquí estamos conectados todos, ¿sabéis? Es lo bonito del MAPLE. Y por eso me parece que me gustaría que gente como vosotros jugase. Yo sé que este vídeo puede ser que no llegue ni a 100 personas, ni a 200, ni a 300. Bueno, a 100 sí va a llegar. Pero a 1000 no llegará ni a 10.000 o 100.000. Ojalá no, pero me gustaría que cientos de personas, miles de personas españoles, latinos, ingleses, extranjeros, de todo tipo, jugasen a este juego. Joder, porque es que es un juego bonito. Es un juego que está bien cuidado con amor. Es un juego... Mira, aquí hay un libre mercado también. Pero bueno, vamos a dejarnos de nostalgia y cosas así. Vamos a hablar de más temas, ¿ok? Los bosses. Os voy a enseñar los bosses. Desde Quick Mode, movimiento rápido. Bueno, aquí en este mapa también podemos ver, ¿veis? El punto rojo ese son la gente que está jugando, que se va moviendo por el mapa, como podéis ver. Bueno, el sistema de bosses. Vamos a coger un taxi a un sitio en el que nos podamos mover a un boss. Vamos al taxi, vamos a Perion, por ejemplo. Que es así un poco diferente estéticamente. Es el mundo de los guerreros. Aquí los primeros guerreros empezaron a jugar hace muchos años atrás. Aquí veis más mapas donde podéis ir a diferentes sitios. Podéis coger un barco a diferentes localizaciones. ¿Veis? Aquí sale el barco a esta hora. Antiguamente en este barco se montaba la gente y aparecían barlogs. Que son estas criaturas como demonios voladores y te tocaban y morías. Y cuando mueres pierdes experiencia. Y ahora estás montado, pero el barco se puede ir en cualquier momento. Date prisa. Nosotros nos salimos pronto. Sabéis, son buenos recuerdos. De hecho, me voy a montar en el barco por los Loles. Ya que estoy grabando un vídeo para que sea full nostalgia, chavales. Tú te metías aquí dentro. Y entonces, yo recuerdo que aquí, guau, tío. Vi mi primera novia. Hace muchos años dábamos mucha vergüenza ajena. Pero nos pusimos los morritos. Hay una cara. Otra persona te acercaba como si diese un besito, tío. Y estabais ahí. ¿Veis el mapa? Qué raro. He bajado ahora y estoy aquí abajo. Bueno, ya hemos llegado. Ha sido un viaje muy rápido, por desgracia. Pero normalmente, creo que antes era más breve. Y salían barlogs en la cubierta y te mataban con un golpe. ¡Gracias! 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 Aquí hay otro mapa. Aquí hay un boss que es un dragón. Aquí más mapa, más mapa, más mapa. Otro camino. Aquí está Zakum. Castillo del Borleon. Otro boss. Aquí hay un boss, aquí otro boss. Tú a lo largo del juego vas a tener que viajar por estos sitios para ir farmeando. Yo recuerdo en el que en Sinipad es solo un mapa. Y te vas alejando y ya está. Aquí es mucho más extenso. Tiene mucho más contenido. Mira, si queréis hacer un boss, por ejemplo, aquí en el de la alianza han dicho. ¿Puede alguien hacer una cola al mango? Aquí está la lista de bosses. Yo le doy aquí para que alguien en otro sitio le dé a buscar. Y se busque y aquí te la encuentras la lista. Entonces te dirige hacia el boss. Vamos, voy a enseñaros los bosses y después os enseño el tema de los mapas. Veis, aquí está la persona que me ha dicho gracias por haberle ayudado a ir hacia el boss Magnus. Pues me lo agradece y ves que hay gente como tú jugando, haciendo bosses, haciendo cosas que lo agradecen también. Bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, un aspecto del juego. Los bosses. Vosotros tenéis una serie de habilidades. Os iréis buceando, os iréis mejorando vuestras habilidades. Montamos nuestro pony, cogemos nuestra metralleta y le metemos taca, taca, taca. Hostia, saco. Ahora, si sube arriba, tenemos que echarlo aquí al centro para que no nos pegue. ¿Veis? Ya está, lo hemos limpiado. Y aquí está nuestra recompensa. Todos estos drops, todos estos objetos. Y aquí está nuestra mascota que recoge nuestros objetos por nosotros sin tener que pulsar a pick up. Que recoger los objetos. Que es como el Genshin Impact sería algo así como la X. Para coger los objetos del loot, de los cofres, de los bosses que os sueltan. Y como veis, es uno gráfico bastante, ¿sabes? Bonito. Aparte de que a mí no me gustaba, por ejemplo, en Genshin Impact tener que estar moviéndome. Porque como es en 3D, tienes que estar yendo hacia el boss, moviéndote y tal. Porque es complicado, ¿no? Es un poco tedioso el movimiento del personaje. Y en cambio aquí, como es 2D, tú simplemente vas adelante o hacia la derecha o hacia la izquierda. O hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el funcionamiento es más fácil para jugar, más cómodo. Para mi gusto. Podéis ver aquí, tenéis un montón de mapas. Tenéis un montón de lugares a los que ir. Y Berion, que es un mapa desértico de los guerreros. Muy buenas, gente. A ver, tengo que decir que el vídeo se me ha alargado un poquito más de lo que tenía pensado. Así que hasta aquí llega el vídeo. La segunda parte de este vídeo la subiré. Hablaré un poco de los conceptos de los bosses y por encima y tal. Pero no será ninguna guía. Es algo más ilustrativo para que veáis cómo es el juego. Los que no conocéis 100% el juego. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, por vuestro apoyo. Espero que os hayáis entretenido, que hayáis descubierto buenos recuerdos. Y muchísimas gracias por estar aquí, por apoyarme, por hacer posible todo esto, ¿no? De lo que estás siendo tu parte. De verdad, soy muy grande. Me hace mucha ilusión que algo que supone tanto para mí, desde que era chiquitín, esté ahora compartiéndolo con vosotros. Y vosotros seáis capaces de empatizar y disfrutar, como yo. Así que nada, gente. Un beso, suscríbete y deja un like bueno ahí. ¡Hasta luego!